LosTresCaviados.com presentamos... Hijo Chorro Hola Hola, buenas noches Buenas noches Si, por favor, con el señor Enrique Si, con él está hablando Ah, que tal Enrique Usted es el papá de Fernando, verdad? Si, señor Ah, mire, yo le estoy hablando de la sucursal 42 de Coto Si Mire, yo sé que él estuvo trabajando anteriormente aquí, no? Si Y bueno, la verdad que tuvimos un par de inconvenientes con él Él se robó una factura ¿Cómo que se robó? Si, una factura Un vigilante Relleno de manteca Y también después se robó ¿Un vigilante relleno con manteca? Si, señor ¿Qué me está diciendo, señor? Se robó un vigilante de manteca Porque tenemos las cámaras acá Masitas, cosas comestibles Y un aceite patito Pero el patito de lujo No se robó el patito cualquier cosa ¿Me entiende lo que le estoy diciendo, no? El patito que vale 7,20 Porque no es ningún salame su hijo Escúcheme, señor Si Usted se piensa que mi hijo se va a ensuciar por esas pelotudeces No, no, no No, no me habla en ese tono, por favor Pero, ¿cómo no le voy a hablar en ese tono, señor? Yo conozco a mi hijo, sé lo que es ¿Cómo va a...? Se va a ensuciar por una patura Se va a comer en la noche ¿Por qué no se deja de hinchar las pelotas, viejo? No estoy... Pero, ¿cómo me dice eso? Pero, ¿cómo no le voy a decir esas cosas? Es una forma lógica de reaccionar Este tono... Ustedes están hablando pelotudeces Se está yendo por las ramas esta conversación ¿Cómo, señor? Le tengo que pasar con mi jefe, señor Porque a mí no me dejan insultarlo No sé, a mí me importan tres carajos Lo que me teme va a pasar, señor Yo estoy a punto de insultarlo Y le voy a pasar con mi jefe Porque no quiero que pase eso No, señor, hola Él lo va a saber apaciguar Aguárdeme un segundo Sí, sí, ¿cómo no, señor? Se vio en Enrique Sí, señor ¿Qué tal? Buenas noches Buenas noches Mire, acá estaba escuchando a mi subordinado Que le estaba hablando en un tono bastante violento Sí, bastante pavada me estaba diciendo Escúcheme, señor, déjeme hablar, por favor Sí, señor, lo dejo hablar Por favor Usted, para que él reaccione de esa manera Usted le habrá dicho alguna que otra palabrita Yo acá acabo de escuchar a Octavio Nosotros tenemos grabadas todas las conversaciones Que, imagínese, que nuestros subordinados gestionan, ¿verdad? Y usted... Escúcheme, señor Usted me está encargando, por casualidad ¿Por qué motivo usted dice? No, porque, ya que gozó una sonrisa también usted Y, no sé, la verdad que me llama la atención este llamado, ¿vió? Bueno, pero escúcheme una cosa Con la cansada que me está diciendo él Es lógico que yo le tenga que decir esas cosas Pero, señor, ¿qué le dijo para que usted reaccione de esa manera? Me está diciendo que se robó una factura y una botella de aceite ¿Cómo va a arriesgar el trabajo por esas pelotudeces? La verdad que es una cansada lo que me está diciendo Señor, pero escúcheme una cosita Usted, porque es el padre, lo va a defender con... No, no, pero es una cosa lógica Pero, señor, tenemos la grabación Si usted me da un segundo de subida Yo le puedo poner la grabación en este momento Donde se escucha la grabación de audio, le voy a... por supuesto Donde se escucha a su hijo robándose el aceite, patito Y llamando a una señorita, que no sabemos quién es Y comentándole de este robo Mire, por favor A ver, Alfredo, dame play ahí ¡Tic! Mirá al... Escúcheme, señor Qué buen, qué buen aceite, patito Me parece que me lo voy a encanutar A ver No me mira nadie Escuche bien atentamente Acá, este es el momento donde él está robando el aceite ¿Por qué no se deja de romper las pelotas? Yo estoy ocupado, estoy haciendo cosas No me mira nadie, me voy a robar el aceite, patito Escúcheme Pero, señor, si acá le estoy reproduciendo el audio donde está... No estoy para escuchar esas pelotudeces ¿Por qué no se deja de romper las pelotas? Si se va a la concha de su hermano Enrique, Enrique El aceite de patito y el cristante con crema Pero, Enrique, ¿por qué tenemos que llegar a esta asistencia? Pero déjeme de romper las pelotas Pero lo que usted me está diciendo es de índole judicial, señor Patito, que sea Patito Usted no puede reaccionar así de esa manera No puede reaccionar así, me está hablando una certa de pelotudeces, señor Déjeme de encher las pelotas Eh, señor, por favor, pero quiero que escuche claramente este audio Qué buena suerte, patito, que me encanta usted Ese es su hijo Sí, bueno Ese es su hijo, vio que usted es un hijo de puta igual que su hijo Si, mete el aceite en el orto, viene la raya del orto y déjese de romper las pelotas Y vaya a ser la puta madre que lo parió Con su hijo, el hijo de mil putas Anda a la concha a tu madre, perro de mierda ¿Y cómo no me voy a reír de usted? Mire la reacción pelotuda que tiene ¿Pero qué no se va un poco al carajo, señor? Pero si usted es un viejo pelotudo, señor Hasta su hijo decía que su viejo era un boludo Y claro, acá lo tenemos Si te agarra, te cago a trompar Fiel retrato de un tarado Pedazo de pavo, chao